y estamos en vivo. Hola a todos. Charles Hoskinson aquí, transmitiendo en vivo, desde la cálida y soledad de Colorado. Siempre cálida, siempre soleada, a veces Colorado, a veces Montana. Saben, una de las mejores partes de mi trabajo, además del hecho de que tengo que llevar las gafas de John Lennon de vez en cuando, es cuando la gente me envía regalos o cartas o buenos deseos y estímulo. Y cuando lo hacen, siempre lo muestro. Y he recibido un contendiente para uno de los regalos más geniales del año. He recibido muchos, desde una medalla de la ciudad de Mongolia a una carta de Einstein, pero soy un poco vaquero de corazón. Así que este es uno bastante especial también. Así que es una villa de cinturón. Mira esto. Déjame llevarla cerca a la cámara para que ustedes muchachos puedan verla. Y justo ahí dice Daelus, Shelei, Oroboros, tiene la serpiente Oroboros. Pueden ver el frente, la parte de atrás. Es una villa de plata. Saben, hay una vieja traición de vaqueros. Nunca se compran hebillas propias. O bien las consiguen como regalo o las canas. No soy un vaquero. He conocido a muchos vaqueros en mi vida y me dan una patada en el trasero si me llamo a mí mismo como uno. Pero seguro que me encanta ir a los rodeos y seguro me encanta vestirme como uno de vez en cuando y me pongo las botas todos los días. Así que significa mucho para mí conseguir algo como esto. Especialmente dado que está hecha medida. Tiene el logo Cardano en ella. Tiene el logo ADA. Tiene el logo Daelus. Yo solo quiero agradecer al fanático que hizo esto. Significa mucho para mí. Es un regalo muy especial y es un regalo muy único y es definitivamente un iniciador de conversación. Y te diré también que tengo muchos amigos en el rodeo. Así que podría ser capaz de hacer, tal vez no es este año, pero el próximo, ciertamente para los días de la frontera, es ver si puedo conseguir un campeón de toros. Así que no solo vamos a ganar en los mercados, vamos a ganar en los rodeos también. Así que muchas gracias por eso. Es una cosa realmente genial. Ok. Así que me encanta ser AMAS. Ustedes, muchachos, son la mejor comunidad de todas. Es tan divertido hablar contigo. Es muy divertido recibir tus preguntas y siempre pienso que serán 20, 30 minutos, que tendremos algo de diversión y seguiremos adelante. Y luego terminan siendo dos horas porque siempre obtengo las mejores preguntas. Es genial. Una breve actualización. Ya sabes, primero golpeamos nuestro plazo. Se suponía que liberaríamos algo hoy. Lo hicimos por primera vez que hemos conectado todos los componentes del backend de billeteras, el nuevo Shelly. Y ahora solo está esperando la semana que viene por todos los componentes de la luz para encender la prueba de punta a punta para la comprobación de balance. De modo que eso y el combinador de bifurcación dura son los dos últimos grandes hitos antes de lanzar todas las cosas Shelly de red principal y luego estamos esperando por la bifurcación dura. Así que basados en la prueba de la semana siguiente, o bien se lanzará ese candidato de red principal el 30 o el 7 de julio. Es uno de esos dependiendo de si el tiempo es bueno o no. El tipo de tratos. Así que veremos lo que pasa. Personalmente creo que el 30 se hace, pero lo averiguaremos formalmente la semana que viene y es realmente emocionante ver la comprobación de balance ocurriendo. Una cosa es hablar sobre Shelly. Una cosa es hablar sobre entregar esto. Cinco años de un trabajo increíble. Cinco años y por fin estamos aquí. Chicos, esto vivió en una pizarra blanca por mucho tiempo. Vivió en un bloc de notas durante mucho tiempo. Fue conversación tras conversación y hubo muchas cosas que podrían haber llegado, que podrían haber roto. Un montón de tiempos difíciles. Muchos pasos en falso, muchas fallas de protocolo, fallas de diseño, cambios de personal que tuvieron que hacerse. Saben, nos atrincheramos de ciertas maneras en que no deberíamos. No éramos tan resistentes como necesitamos ser. Pero a pesar de todo, encontramos una manera de hacerlo suceder y en solo dos cortas semanas, o es bien esa semana o la siguiente, está ahí fuera. Realmente, nunca va a haber un momento de mi vida que sea tan especial como ese. Y me alegro de poder compartirlo con todos, realmente. Las personas se gradúan en la escuela de medicina o consiguen un doctorado o resuelven un gran problema en matemáticas o algo así. Y esa es una victoria personal, y tan grande como pueda ser, es incomparable en magnitud cuando llegas a celebrar con una comunidad entera de decenas de miles de personas en todo el mundo. Diferentes idiomas, diferentes culturas. Pero una gran familia, y estoy impresionado por lo lejos que todos hemos ido. Ya sea una hebilla, de cinturón, o una carta de Einstein, o recetas de galletas. Sabes, podría ser una carta escrita en una máquina de escribir. Realmente no importa. Cada uno hace su parte, y todo el mundo muestra su apoyo, y es asombroso ver cómo esto ha reunido a tanta gente con los años. No puedo decirte cuántos padres y madres me han enviado correos electrónicos y dicho, sabes, realmente no me estaba conectando con mis hijos, pero decidimos hacer un stake pool juntos. Decidimos hacer algo con Cardano juntos, y realmente podemos relacionarnos y hacer algo ahí. Vemos tus amas, o tenemos un Raspberry Pi, y de alguna manera encontramos una manera de hacer que la ITN funcione en él. Es bastante especial, considerando todas las cosas, y significa el mundo para mí. Así que, gracias a todos por quedarse conmigo, realmente lo aprecio. Significa mucho. Así que tenemos un poco de limpieza. Está la ITN, y un montón de gente dentro de mi organización está diciendo, deberíamos mantener eso funcionando. Una gran comunidad, 19.000 nodos, 1.200 stake pools registrados. ¿Por qué no parecemos con una genial hoja de ruta para ella y mantenerla en funcionamiento? Así que me puse en marcha en Twitter y dije, hey, si dirige un stake pool, ¿qué piensas? Deberíamos mantener la ITN corriendo, hacer algo más con ella. Tengo un montón de buenas ideas, un montón de cosas en la hoja de ruta con las que podríamos jugar. Sería realmente genial tener una cadena experimental y tener valor económico verdadero. Estoy bastante seguro de conseguir que Binance lo liste. Así que, ustedes muchachos, si están en juego, yo estoy en juego. Hagámonos saber sus pensamientos, y te digo algo. Como una señal de apoyo, creo que las recompensas llegarán a un fin, en unos pocos días. Creo que el 19 es cuando las recompensas se van a acotar. Así que, si estás haciendo bloques más allá de eso, no hay más recompensas. Pero si quieres que la ITN siga viviendo, continúa minando, continúa haciendo staking, y mantén esa cadena viva. Y si hay suficiente apoyo en la comunidad, definitivamente consideraré hacer algo con ella, y ver si podemos conseguir que esté listada y construir algo especial. Es una especie de regalo extra para todos aquellos que se quedaron con eso durante seis meses. Así que la pelota está de tu lado. Veamos qué podemos hacer como una comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!